bienvenidos un día más al canal para que no me conozca mi nombre es alba y hoy os traigo mi rutina de maquillaje diario bueno y es que una de vosotras la semana pasada pues me pidió a través de un comentario que por favor os grabara mi rutina de maquillaje diaria vale maquillaje que yo hago a diario desde que me aplico la crema hidratante hasta el primer hasta la base de maquillaje todos los pasos que yo voy dando y qué productos utilizo en mi maquillaje de día a día vale y me pareció una buena idea porque realmente esos son maquillajes que vosotras podéis utilizar vale que podéis recrear maquillajes reales que todas podemos utilizar en nuestro día a día sin parecer que vamos de boda o que estamos disfrazadas vale porque yo personalmente a trabajar no voy con 800 sombras en los ojos ni pestañas postizas ni nada de eso y entonces pues eso lo que os quería enseñar es como yo me maquillo a diario tanto para ir a trabajar como para hacer mi vida un maquillaje normal sencillo y rápido así que no me voy a enrollar más y vamos con el vídeo bueno pues vamos a empezar y lo vamos a hacer tal cual vale como yo lo hago en mi día a día yo ya tengo la cara lavada me la acabo de lavar hace un tiempo ya grabé mi rutina facial pero si queréis que os grabé mi rutina facial actualizada vale de este momento con los productos que estoy utilizando ahora pues sólo me lo tenéis que dejar en comentarios y yo lo hago lo primero que yo hago es ponerme crema hidratante vale porque si algo me he aprendido en todo este tiempo vale es que da igual la base de maquillaje que te pongas o sea da igual que te pongas una súper base de maquillaje si no preparas bien antes la piel y eso lo he aprendido con el tiempo vale porque es que yo antes no me ponía ni crema hidratante ni nada de nada yo era ahí a lo loco yo hoy voy a utilizar esta crema que es una muestrita de la crema de naobai la detox impoluted crema ligera antioxidante la cuestión es que sea una cremita hidratante que no sea muy untuosa vale que no sea como muy pastosa una crema hidratante ligera yo una vez que he puesto la crema como digo la dejo que se asiente un poquito vale tampoco es que tenga que absorberla completamente mi piel pero sí que la dejo que asiente como unos minutillos mientras tanto pues me voy y me hago un cafelillo o yo que sé o miro mi móvil un poco algo que tenga que hacer que no me lleve mucho tiempo bueno la crema ya está prácticamente asentada en mi en mi rostro y yo lo siguiente que hago vale pues aplicar directamente la base de maquillaje vale yo a diario no utilizo primer simplemente uso primer pues para ocasiones en las que yo voy a estar mucho tiempo maquillada o que quiero que el maquillaje quede como ultra mega perfecto pero para diario para ir a trabajar o para salir por la mañana hacer mis recados o lo que sea no utilizo primer así que voy a pasar al siguiente paso de mi rutina de maquillaje que sería la base de maquillaje y como ya sabéis mi favorita ahora mismo es esta ya os dije pues yo creo que la he sacado ya en varios vídeos que esta base de maquillaje me tiene el corazón robado deciros que yo ahora mismo el tono que estoy utilizando es el 140 vale pero me queda un poco oscuro simplemente con un pan yo ya me maquillo toda la cara vale la aplico con mi propio dedo bueno y lo voy a difuminar todo con una esponja vale siempre utilizo esponja para aplicar mi maquillaje y esta es de aliexpress vale es de la marca o tuvo y ahora mismo es mi esponja favorita ya tengo aplicada la base de maquillaje vale podría poner una segunda capa en las zonas que tengo como vale de marquitas y tal pero a mí para diario esta es la cobertura que me gusta lo siguiente que hago es aplicar el corrector vale y también os lo he enseñado creo y si no lo he enseñado pues lo hago ahora este corrector vale que desde que lo tengo no he dejado de utilizarlo es el camouflage de essence esta es la versión mate vale yo creo que ahí se puede ver que es la versión mate y con la misma esponja con la que he aplicado el maquillaje pues me difumino el corrector yo lo siguiente que hago es sellar el corrector y la base vale las zonas que yo tengo así un poquito como más digamos más grasienta donde me puede salir más brillito vale y la zona pues es la zona te vale lo que viene siendo la frente y todo el centro de la cara después por los laterales un poquito con lo que sobra así que me suelo sellar pero y lo que utilizo polvos con compactos que son de la marca o tuvo que también los he enseñado ya en el canal en el vídeo de maquillaje de aliexpress y es que desde entonces son los que utilizo a diario es que me tienen el corazón robadito porque es un polvo súper fino que no aporta color simplemente pues te sella el maquillaje una vez que tengo yo en lo que viene siendo el rostro ya sellado lo que hago es broncear un poco la cara vale y últimamente el que estoy utilizando es este de kiko vale lo compré en las rebajas de kiko que por cierto tengo otras cositas no sé si os apetecería que os la enseñara o o no no sé decirme que qué opináis vale es este de aquí que es un bronceador preciosísimo o sea es que yo cuando lo vi no me pude resistir a comprarlo es de la línea sicilian notes vale ahí lo veis por si yo que sé por si lo queréis el 02 bronze melange y es un bronceador precioso vale es un tono un poquito más anaranjado a mí me suelen gustar normalmente los bronceadores un poco más frío pero éste me encanta a continuación lo que hago es fijarme las cejas vale depende cómo me venga el día depende si tengo tiempo si tengo ganas y tal me hago las cejas con un lápiz vale con un lápiz de cejas pero normalmente no es el caso normalmente no tengo tiempo tengo el tiempo justo y lo que hago es fijarme un poquito las cejas con él con este gel fijador vale para las cejas que es de essence es el make me brow seguro que todas lo conocéis vale y si no pues ya os lo presento yo esto es una maravilla low cost a continuación lo que paso a hacer es ponerme la máscara de pestañas y depende del día pues utilizo una u otra vale a mí no me da por el día me da por temporadas y ahora en esta temporada a mí me ha dado por esta de kiko vale que es de la línea green me y de esta máscara lo que me gusta es el gupillón vale que ya podéis ver que es curva dito hacia arriba vale yo creo que se puede apreciar bastante bien la diferencia entre un ojo y el otro vale ya tengo la máscara de pestañas puestas me voy a poner un poquito de cacao vale de bálsamo labial porque no me lo he puesto y normalmente me lo suelo poner bastante más al principio el que voy a utilizar es este que es el carmex vale el carmex famosísimo en todo el mundo vale a continuación lo que voy a hacer es ponerme el colorete y el colorete que estoy utilizando últimamente a saco es este vale que también es de kiko que también pues lo he comprado en las rebajas de kiko este colorete tan preciosísimo con un acabado satinado que te deja la mejilla hiper jugosa súper bonita miraba vale ahí lo tengo puesto es súper bonito una vez que haya puesto el colorete lo que hago es poner un poquito de iluminado y el que utilizo prácticamente a diario es este vale que también os lo enseñe creo que en algún vídeo de favoritos es el precios petal de wet and wild y ahora lo que hago es difuminarlo todo con una brocha bofeta vale una brochita así de este estilo digo difuminar y quiero decir pues como entre integrarlo todo un poquito vale hacer así un poco tampoco una cosa muy exagerada pero como que todos los productos que hemos puesto como que queden integrados unos con los otros sean amigos y el último paso de mi maquillaje diario sería el labial o sea no puede faltar el labial porque ahora mismo está bien pero le falta un toquecito y por supuesto como no tenía que ser uno de los super stay matte ink vale estos de aquí que son hiper conocidísimos y yo voy a utilizar mi tono por excelencia que es el 65 seductress este tono me encanta es mi favorito de todos vale por último vale como último paso yo de normal no suelo sellar el maquillaje vale principalmente porque ahora mismo no tengo ningún spray sellador como tal pero sí que tengo el water primer este que estoy ya hasta las narices vale de tenerlo ahí en el tocador y es que lo quiero gastar como sea y últimamente pues me lo estoy aplicando a diario como paso final del maquillaje vale a ver si lo gasto ya de una vez porque estoy harta y bueno realmente pues eso sería todo vale eso es lo que yo hago a diario para maquillarme ya sea para ir a trabajar o para lo que sea vale en mi día a día este es mi maquillaje diario no hago nada más y os aseguro que dura muchísimo que no se tarda nada es una rutina que yo he ido mejorando con el tiempo bueno y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y eso ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo que sirva de ayuda porque al fin y al cabo estos son maquillajes reales vale maquillaje que vamos a utilizar y que podemos utilizar todas en nuestro día a día vale y nada más que me dejéis abajo en comentarios que os ha parecido si habéis probado algunos de los productos que os he enseñado que os parecen y todo el rollo y que si os ha gustado el vídeo darle a like para que yo lo sepa si no estáis suscritos al canal suscribiros para no perderos ningún vídeo beauty y que nos vemos como siempre el próximo domingo chao